Hola, ¿cómo estás? Buen día, mucho gusto, por favor, esta fue mi temporada favorita de cómics, huele a la época que más compre Esta página no va a existir a nadie, pero la colorea 24 ¿Cómo se llama? 24 Bueno, no lo he escuchado Ah, es que no colorea muchas secuencias, pero sí colorea cómics, pero es más importante a su mente ¿Cómo se llama? Sí Pero esta vez yo les doy ayuda y él la colorea Nada más que lo viene en el reto Sí, claro Bueno, además yo lo tragué Pero... Este es su nivel Ah, qué bueno, a ver ¿Dónde quieres que te opine? Eh, donde sea ¿Ah? Sí Al pie de la capa, está bien Está bien bonito para mí Sí, sí, está bien para mí Sí ¿Usted también? Eh... Igual, al pie Si quieres, o aquí en el costado del supermercado Si quieres, o aquí en el costado del supermercado Si Sí Ah, en verdad Bueno, muchas gracias, camables Sí Hasta luego Saludos Muchas gracias, camables Hasta luego Que iba a tocar el... Ahí va a ser una... Ahí va a ser una... Si No hay una... Si 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 No hay una... Ahí Si 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 Gracias.